La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y es peina de plata fina Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben los velados nacidos Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a los nacer La Virgen se está lavando y se siente en el romero Los cabellos son de oro y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben los velados nacidos Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a los nacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video